Inventos geniales que toda ciudad debería tener. Esta máquina robótica de pizza puede hacerte una fresca pizza en cualquier momento del día, en solo 3 minutos. La máquina es realmente asombrosa y ofrece 4 tipos diferentes de pizza. Corea del Sur está llena de buenas ideas, pero esta es en serio genial. Estos rociadores son usados para limpiar las calles. También son usados para rociar agua salada en los caminos, para el descongelamiento del invierno y para enfriar el asfalto durante el verano. Para que no se derrita. Semáforo de conteo regresivo. Esta ciudad decidió agregar un pequeño e ingenioso temporizador de cuenta regresiva. Así los usuarios de las carreteras que son impacientes tendrán una idea de cuándo la luz cambiará verde. A esta compañía se le ocurrió una impresionante forma nueva de usar tus pasos para generar electricidad. Al caminar sobre estos paneles pueden generar hasta 5 vatios de energía por paso, suficiente para que un poste de luz funcione por 30 segundos. Las compañías de trenes japonesas tuvieron la grandiosa idea de instalar un jacuzzi para pies, que permite que cada viajero tiene permitido 15 minutos de relajación y ver por la ventana con sus pies sumergidos. El spa para pies está diseñado para que el agua no pueda salpicar, incluso si el tren se mueve mucho. Piso de tren 3D. El metro de Taiwán reemplazó su piso con pistas y campos de diferentes deportes, incluyendo la superficie de una piscina. Estos cambios de estética temporales pueden generar mucha diversión para los pasajeros. La compañía israelí Zoologic, quienes han inventado un arreglo de paneles solares con forma de árbol. El árbol genera electricidad, pero también proporciona un área con sombra, con bancos y wifi gratis, puntos de carga y un bebedero para animales. Sin lugar a dudas, es un excelente invento. Necesitamos más estaciones así. La contaminación plástica es una crisis mundial seria, pero en esta ciudad de Australia podrían haber encontrado una solución. Colocaron grandes redes a dos grandes tuberías de drenaje, con el fin de recolectar la contaminación plástica. Las redes han recogido 370 kilos de basura en solo pocos meses, y solo le cuesta a la ciudad 13,900 dólares diseñarlas. Zona segura de intercambio. El mercado online puede ser un lugar traicionero para comprar bienes, lo cual puede ser incluso peligroso. Afortunadamente hay una solución, la zona segura de intercambio. El departamento de policía en California, Estados Unidos, ha diseñado una de estas zonas seguras, fuera de su estación, para que las personas puedan intercambiar bienes seguramente. Alrededor de 20 ciudades diferentes en Francia ya han implementado este emocionante invento, que te permite cargar tu teléfono mientras pedaleas en la mesa. Esto fue creado por la compañía de energía WIWA, y busca promover un estilo de vida activo, mientras asegura que tu teléfono se cargue. Los usuarios de la bicicleta también disfrutan de wifi gratis. Usar tacones en ciudades en todo el mundo puede ser una tarea preocupante que tu tacón se quede atorado en una rejilla. En Nueva York colocaron plantillas de acero, las cuales ya podrás caminar con confianza de no quedar atascado. Hay muchas razones por las cuales Singapur es una ciudad ideal, pero una de las cosas que lo hacen tan hermosa es el uso de jardines verticales. Singapur registró un récord mundial Guinness en 2014 por tener el jardín vertical más grande del mundo. La exuberante vegetación en el exterior del edificio filtra los contaminantes. Este pulmón vertical es un excelente ejemplo del tipo de cosas inteligentes que las ciudades necesitan introducir en el futuro. La ciudad de Nueva York es conocida por su tráfico pesado, pero imagina si pudieras cambiar las señales de tráfico a tu conveniencia. Sorprendentemente los nuevos buses eléctricos de Nueva York pueden hacer eso. Los sensores, tanto en buses como en semáforos, permiten que los autobuses extiendan luces verdes o cambien las luces rojas a medida que se aproximen. Esta técnica de priorización ya ha llevado a un 20% de reducción de tiempos de viaje. Muchas personas ya optan por viajar en autobús porque es el transporte más rápido de toda la ciudad y sobre todo no contamina. Estacionarte puede ser una pesadilla, pero sería tan fácil si supieras exactamente cuáles espacios están disponibles. La compañía de estacionamiento inteligente, Park & Go, que ofrece una solución en la forma de un sensor inteligente, que te avisa cuando un espacio está libre. Esto podría potencialmente reducir emisiones y tiempo desperdiciado, ya que los conductores pasarán menos tiempo buscando dónde estacionarse. Ucrania ha empleado una solución simple, pero efectiva, la visibilidad de semáforos postes con señales LED. Los postes verdes y rojos brillantes hacen que sea difícil no ver el cambio de señal, pero también se ven bastantes futuristas. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.